Conocer la República Popular China y tener la experiencia académica de estudiar en la Universidad de Renmin son algunos de los beneficios que ofrecen los campamentos de verano del Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica. El campamento ofrece 22 becas. 20 de ellas se otorgan a estudiantes matriculados en el Instituto Confucio y las dos restantes para personas matriculadas en la UCR. Usted tiene que tener más de 18 años y menos de 30. Tiene que haber tomado un curso de chino de más de 40 horas o presentar reporte del HSK, que es un examen de nivel del idioma chino. Las becas para los campamentos de verano incluyen el pago total de matrícula y de hasta dos cursos. El estudiante debe pagar el tiquete aéreo y los gastos diarios. La universidad da la oportunidad para que los estudiantes que están en las escuelas con este convenio puedan conocer el idioma chino, la sociedad china y su cultura a través de cursos del idioma, cultura, finanzas globales, filosofía y política. El campamento de verano se llevará a cabo del primero al 31 de julio del 2017. La información sobre los trámites y los formularios para aplicar a las becas puede encontrarse en la página del Instituto Confucio, www.institutoconfucio.ucr.ac.cr en la sección de becas, o llamar al teléfono 25 11 68 70. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!